Sí, Adrián Macías desde Chihuahua, capital, nos tiene información. Adrián, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Alejandro y amigos del auditorio. Me ha gustado saludarlos desde la capital del estado. Estamos amaneciendo en estos momentos con una temperatura de 15 grados centígrados, 59 grados, un cielo despejado. No hay probabilidad de precipitación de acuerdo a la información meteorológica que se nos ha hecho llegar. Y todo eso pone el día ideal para que se lleve hoy a cabo el informe de gobierno. Más que nada el mensaje sobre el informe de gobierno del gobernador César Duarte. Ya tres años al frente del estado y prácticamente todo está listo. Incluso anoche el gobernador se hizo presente en el trato de los EBE para supervisar toda la organización en torno a ese informe. Incluso hizo algunas pruebas de audio, platicó con NET Información Total en exclusiva. A pesar de que había en la presencia de medios, solamente extendió a NET Información Total. Habló de que ya está listo el teatro y está listo él para dar su informe, su mensaje a la población, a los invitados especiales. Y por supuesto, pues invitar a la gente al mismo tiempo para que esté en sintonía del Grupo Radio Med. También en Ciudad Juárez, que desde las 10 de la mañana pues inicia esa transmisión especial del informe. La hora oficial de este evento es a las 11 de la mañana, pero pues estarán los previos con la llegada de los invitados especiales, las personalidades y por supuesto el desarrollo del mensaje del gobernador. Informarte que ahorita todo está girando en torno a esta información, a este evento. Ayer el gobernador hizo ya de manera oficial y cumpliendo con la Constitución del Estado de Chihuahua, entregándose informes por escrito al presidente del Congreso del Estado, Antonio Andreu. Ayer lo hizo cerca del mediodía. Tuvo una intervención breve donde sí resaltó muchas cosas que ha logrado en estos tres años el gobernador. Bueno, básicamente a su vez contestando a los panistas que le criticaron los hechos violentos que todavía se siguen registrando, particularmente en la ciudad de Juárez, en Loma Blanca, donde les contestó que esa misma cantidad de homicidios que se registraban cuando él llegó al gobierno a diario y a veces hasta el doble, y todo eso se ha logrado disminuir. Dijo que todavía siguen ocurriendo, no lo niega, y falta trabajo en ese sentido, pero que se ha avanzado de manera considerable, así como en la generación de empleos, en la reactivación económica, en la atracción de inversión extranjera para el Estado y particularmente para Ciudad Juárez, que no se puede dejar de lado. En todo eso, fincó su informe el gobernador, así como en educación, dijo que actualmente ya se le da cobertura total en las universidades a los jóvenes, no se quedan fuera. Lo mismo desde nivel medio superior, y el reforzamiento en el nivel básico para que no haya esa deserción escolar fueron de las cosas que resaltó el gobernador, y eso seguramente lo habrá detallar hoy aún más ante los que serán presentes ahí en el Teatro de los Cedres para escuchar su mensaje sobre el informe del gobierno. Por la noche, hará lo propio Marco Adán Quezada, en el último ya como alcalde de Chihuahua, y ya a esperar para el día 9 hacer la entrega de la ciudad al alcalde electo Javier García. Pues ese reporte desde la capital del Estado, es la información total, punto com, punto MX, donde la pueden consultar, Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, y pues vamos a estar en constante comunicación durante todo este día. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, muy buenos días.